Bien, vamos a hablar con gente del Frente de Izquierda que ha tenido la deferencia de venir a visitarnos, Nicolás del Caño que es precandidato a presidente y Virginia Grisolier que ya es una conocida de la casa. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo termina un cordobés en Mendoza? Bueno, yo nací en Córdoba y a los 26 años me fui a estudiar a Mendoza y bueno, allí continué con mi militancia en el Partido de Trabajadores Socialistas y en el año 2013 logramos una elección histórica realmente con el 14% de los votos, más de 145.000 mendocinas y mendocinos apostaron a nosotros para llegar al Congreso Nacional y expresar la voz de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres que en nuestra provincia no se sintieron representados por los partidos tradicionales del PJ, la UCR y el Partido Demócrata, tradicional partido de la derecha mendocina que bueno, ahora prácticamente está en extinción. Bueno, ustedes lo han visto antes, con Virginia hablábamos la otra vez, ¿han tomado conciencia de que la izquierda está nuevamente avanzando, de que está teniendo respuesta de la gente? Sí, nosotros creemos que acá incluso en Santa Fe, en Rosario, es una expresión de eso. En general hubo un gran porcentaje de votos a la izquierda de los partidos tradicionales, del gobierno en particular acá, en ese marco nosotros recibimos un gran apoyo. Bueno, yo como candidata a concejal que dé a 300 votos ingresar al Consejo, hacemos una histórica elección, eso es un apoyo muy grande. Bueno, Octavio Cribaro también en el marco de una elección muy polarizada, como candidato a gobernador recibimos un gran porcentaje de votos y creemos que eso también tiene que ver con la expresión de que hay un apoyo a la izquierda y que nosotros, en particular en la izquierda de trabajadores, que creemos que expresamos eso y que también, por eso también hubo tanto apoyo, ¿no? Porque somos laburantes, jóvenes, que sabemos que cuando hablamos de los agravios de la juventud, de la precarización laboral, lo hacemos desde un lugar consciente porque lo vivimos diariamente y creemos que eso es un apoyo también que hemos recibido acá y que tiene que ver con que el Frente de Izquierda nacionalmente viene avanzando, se consolida y que hoy en día nosotros estamos en una gran oportunidad incluso de poder avanzar en este marco de las internas que hay en el interior del Frente de Izquierda, que bueno, Nicolás del Caño va como precandidato a presidente, acá Octavio Cribaro va a diputado nacional, yo voy a candidatura Parlazola y Franco Casasola que va a candidato a senador enfrentando a Altamira, creemos que hay una gran oportunidad con lo que nosotros llevamos adelante que es la renovación y la manera de fortalecer el Frente de Izquierda. No es poco enfrentar a Altamira, digo, hoy lo tuvimos aquí Altamira, que trae un bagaje de lucha durante muchísimo tiempo, bueno, aquella campaña, el voto para Altamira y todas esas cuestiones, bueno, ¿cómo se hace para lograr eso? Porque después me imagino, el que gana después es en columna. Sí, nosotros somos un frente, nosotros somos del Partido Trabajadores Socialistas, Altamira es del Partido Obrero, nosotros hicimos una propuesta de conformar una lista unitaria esencialmente porque la ley no permite la integración de las fórmulas, de la fórmula presidencial, como somos distintos partidos políticos en una alianza, en un frente que viene sosteniendo la misma política durante todo este tiempo, desde que nos conformamos en el 2011, nos parecía lo mejor. Sin embargo, los compañeros lo rechazaron, nosotros apostamos a una renovación, propusimos esta fórmula unitaria donde se integrara un compañero candidato histórico con compañeros que expresamos, creo yo, como decía Virginia recién, nuevas generaciones de jóvenes trabajadores que militamos en la izquierda y que particularmente hemos logrado trascender lo que históricamente la izquierda logró como apoyo en las elecciones, y no solo en las elecciones, sino también entre los trabajadores, en las organizaciones, comisiones internas, sindicatos, en los centros estudiantes, entonces nos parecía lo más importante para nosotros poder llegar con eso. Nosotros en Mendoza obtuvimos el 17% de los votos del 3 de mayo para la capital como candidato a intendente, en mi caso, y mi compañera Noelia Barbeito, con 33 años, profesora de historia, trabajadora de la educación, logró nada más ni nada menos el 10% de los votos, siendo la primera mujer que disputó la gobernación de la provincia. Nosotros pensábamos en esto, pero bueno, no se dio, los compañeros creo que cometen un error en esto de no aceptar nuestra propuesta, así que bueno, iremos a un aspaso donde el Frente de Izquierda creo que tiene la oportunidad y la posibilidad, y lo tienen miles de jóvenes, miles de trabajadores y de mujeres que han apostado al Frente de Izquierda de renovar y fortalecer el FIT con la lista que nosotros presentamos en todo el país. Yo estoy acompañado por Miriam Bregman, una destacada luchadora por los derechos humanos, que ha sido denunciante del espionaje del proyecto X de Gendarmería, ha sido querellante en las causas contra los genocidas, como el caso de Checolás, Bomberni, bueno, la favor de Jorge Julio López, el compañero desaparecido nuevamente en los juicios, y creo que es muy importante, digamos, tener también la representación de una compañera como ella. El compañero Cristian Castillo va a ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, junto con 1.500, 1.600 trabajadores y trabajadoras de distintos lugares, y bueno, eso nos enorgullece mucho. Por eso no tenemos el aparato que tienen los grandes partidos, pero sí tenemos una convicción e ideas muy claras para llevar a la única fuerza política que hoy creo es una alternativa a las opciones que tenemos, las opciones mayoritarias. Miremos nada más los candidatos que se presentan, Scioli, nosotros decimos Scioli, Massa y Macri, son hijos políticos de Menem. Lo confirmó el mismo Scioli hace dos días, diciendo en La Rioja que agradecía mucho a Carlos Menem por haberlo involucrado en la política, que él estaba en deuda con él. Bueno, esos son los candidatos que sabemos que nada van a resolver de los principales problemas y las necesidades que tiene el pueblo trabajador, como la precarización laboral, el problema del salario que hoy la mitad de los trabajadores gana menos de 6.000 pesos cuando la canasta familiar está en el doble. El tema de la vivienda, 2 millones y medio de viviendas es el déficit actual en nuestro país. No apuntan a resolver eso, porque para resolver estos problemas hay que tocar los intereses de los grandes empresarios, de los grandes capitalistas, de los poderosos, y no el bolsillo del trabajador. Ellos apuestan a eso, a un ajuste al bolsillo de los trabajadores. Miguel Ben, que es el economista de Scioli, dijo que había que aplicar una devaluación. Lo dijo el mismo Mauricio Macri. ¿Qué es eso, digamos? Los trabajadores ya sabemos qué significa. Significa meterle la mano en el bolsillo de los trabajadores, al pueblo. Bueno, para enfrentar eso, el Frente de Izquierda es la única fuerza política a nivel nacional. Nos presentamos en 21 distritos que viene dando una pelea. Nosotros, bueno, yo como diputado nacional, junto con mis compañeros, hemos sido una voz que antes no estaba, una voz que representa estos intereses, y también lo hemos hecho no solo dentro de la Cámara, sino afuera, acompañando cada uno de los reclamos y la lucha del pueblo trabajador. Ahora, Nicolás, muchas veces la gente dice, bueno, la izquierda viene con proyectos extrafalarios, porque a lo mejor no conocen, pero por ejemplo, temas centrales, el tema de seguridad, el tema de la deuda. Muchas veces se han visto que la izquierda ha dicho, venga, la deuda de aquella época, ¿no? Pero ahora, bueno, es como que está encaminado el país y ha pagado deuda. Entonces, muchas veces la gente quiere saber qué es lo que va a votar. ¿Qué propone la izquierda con la deuda, con, por ejemplo, las retenciones, con el campo, cómo va a ser tratado el campo? Son cuestiones que me parece que hoy, por supuesto, que la seguridad es número uno, es tema uno en todo el país. Mira, nosotros con el tema de la seguridad hemos sido muy claros. Hemos planteado que hay que, en primer lugar, atacar las mafias que están inquistadas en las fuerzas de seguridad, las cúpulas policiales, con un entramado en las distintas bandas del narcotráfico, de las redes de trata, de los desarmaderos de autos. Esto no lo dice el Frente de Izquierda, digo, la propia Procuraduría de la Nación plantea que sin la connivencia de estas fuerzas de seguridad no podrían existir estas redes de trata, por ejemplo. Entonces, si no atacamos eso, que nosotros planteamos una comisión investigadora independiente con organismos de derechos humanos, trabajadores, especialistas, que ataque e investigue profundamente esto, el tema de la inseguridad no se va a resolver, como plantean, con más fuerzas represivas, más policía, porque eso viene pasando desde las leyes Bloomberg, recordarás que... Todo por adelante, sí. Claro, es decir que un clamor... La gente pide, ¿no? Piden más policía, pero no se puede poner policía por cada habitante. Lo que sucede con eso es que, contrariamente, no se resuelve. Se va a resolver cuando el gran delito, que después, el pequeño delito y la utilización de la necesidad de muchos sectores, en particular de la juventud, recordemos el caso de Luciano Arruga, que él fue amenazado por la propia policía bonaerense por negarse a robar para ellos, es decir, que utilizan la necesidad de la juventud para ser parte del pequeño delito, digamos, que en última instancia, sin el gran delito no podría existir. Entonces, si no atacamos eso, creemos que no hay solución. Después, el tema de la deuda, para nosotros es muy claro. No se puede endeudar al país permanentemente y que sean los trabajadores los que tengamos que pagar eso. Los recursos que tiene la Argentina son enormes. Es decir, nosotros producimos alimentos para 400 millones de personas, 10 veces más de la población del país. Sin embargo, vemos desnutrición, hambre en sectores de la población. Eso porque hay un sistema irracional, que un pequeño grupo de empresarios son los que se quedan con la mayoría de la riqueza que genera la mayoría del pueblo trabajador. Y por otro lado, vos mencionabas el tema del campo. Para nosotros hay que apuntar a defender a los trabajadores rurales que siguen con la misma legislación de la dictadura del peón rural. Nos parece fundamental defenderlos. Son de los sectores más explotados de nuestra sociedad. Y que hay que apuntar en contra de la concentración de los grandes empresarios, de los grandes terratenientes que creemos que hay que expropiar a los principales 4.000 terratenientes de la Argentina que concentran un porcentaje muy alto de la tierra que es cultivable, que es realmente la tierra más fértil que tenemos en nuestro país. Bueno, me gustaría tenernos un rato más, pero bueno, tenemos que seguir con el noticiero. Muchísimas gracias por venir y por expresar sus ideas que no son escuchadas en todos lados. Bueno, muchísimas gracias y seguramente quizás en otra oportunidad podremos desarrollar otros de los puntos que nosotros estábamos proponiendo. Muchas gracias. Seguimos con el deporte, Marcelo.